Team X Por decisión mayoritaria de los jueces gana la categoría de Master Absoluto del Miss de Perú 2016 el competidor número 33 José Escobar Churreté Se va a realizar la premiación 3.000 soles para el primer lugar 1.000 soles para el segundo lugar primer lugar premia fitness pro segunda ubicación premia santa Se prepara la categoría woman physique categoría woman physique 165.000 soles para el primer lugar con el segundo lugar cara3.000 soles para el segundo lugar 56.000 soles para el segundo lugar 207.000 soles para el segundo lugar C Lunarname 207.000 soles para el segundo lugar 3.000 soles para la segunda es el mundo se va a pensar es mientras